Capítulo 2. El diablo en el Nuevo Testamento. No es fácil en poco espacio hacer una síntesis del contenido demoníaco en el Nuevo Testamento, sea por el gran número de textos, sea por la múltiple variedad de las referencias. Antepongo alguna observación y luego, después de la síntesis, haré algunas consideraciones conclusivas. Observaciones preliminares. Del mismo demonio del Antiguo Testamento es del que se habla en el Nuevo, aunque bajo varios nombres, algunos de los cuales no se encuentran en el Antiguo, pero todos se refieren al mismo ser. Así se lee en el Apocalipsis, fue arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y satanás, el seductor del mundo entero. La doctrina neotestamentaria sobre el diablo no es sino la continuación de la del Antiguo Testamento, aunque ampliada y enriquecida por ulteriores aclaraciones, sobre todo en los motivos y en las características de su acción. Se habla, sí, del diablo, y mucho más a menudo de lo que se haya hecho en el Antiguo Testamento. Pero tampoco en el Nuevo se dice nada sobre la naturaleza del demonio, la clase de pecado cometido, su número, la existencia de una jerarquía, el lugar, argumentos que un demonólogo quisiera encontrar allí. Pero se está siempre sobre la línea de esa sobriedad que ha caracterizado, sobre todo, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla muy a menudo del diablo. Son por lo menos 300 los lugares en los que, con los más variados nombres, se quiere subrayar la existencia y la maldad del demonio. Esto se explica por el hecho de que habían llegado los tiempos en los que la venida del Mesías Redentor significaba la derrota de Satanás y la destrucción de su reino. Son numerosos los textos que lo ponen en evidencia. Recuerdo dos de ellos. Precisa San Juan. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3.8. Además, Marcos cuenta que mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, un hombre atormentado por un espíritu maligno se puso improvisamente a gritar, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Precisamente por la confrontación y la lucha entre Jesús Redentor de la humanidad y el diablo, el príncipe de este mundo, la doctrina del Nuevo Testamento sobre el demonio tiene sus límites en la cristología por su constante referencia al Salvador. El demonio encuentra en Cristo y en su obra liberadora el verdadero fondo de valoración. El demonio debe encuadrarse en el misterio de la salvación. Esquierce, ampliando más el cuadro, escribe, todas las afirmaciones de la no se hacen en vista de Satanás y de sus demonios, sino de Cristo y de su iglesia. Por tanto, será equivocado cualquier intento de sacar de allí una sistemática demonología bíblica. Breve síntesis. Sin poner en el centro de su evangelio al demonio, Jesús habla de él a menudo, sea en los momentos cruciales, sea con importantes declaraciones. He aquí algunas alusiones. Jesús acepta ser tentado por el demonio precisamente al comienzo de su misión pública. Y esta primera confrontación con Satanás ciertamente no es casual. Es como la clave que hace comprender el significado profundo de la obra del Mesías. Es el prólogo de toda la vida del Salvador. En el discurso de la montaña nos pone en guardia contra el diablo en la oración del Padre Nuestro. Lo señala como obstáculo a la predicación. Habla de él en la promesa del primado, al abandonar el cenáculo, en el huerto de Getsemaní, en donde dice a los que han llegado a arrestarlo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Pero precisamente cuando parecía que Satanás había logrado su victoria, estaba por realizarse el triunfo de Cristo. Esa lucha, de la que el episodio de la tentación de Jesús representa, como dije, un prólogo, una anticipación, continúa y se desarrolla a lo largo de todo el periodo de la vida del Salvador. La lucha de Cristo contra el demonio constituye uno de los aspectos más sobresalientes de la obra de redención. El antagonismo entre Jesús y Satanás y la antítesis entre su reino de luz y el reino de las tinieblas se ponen en evidencia muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Juan y de Pablo. La salvación de la humanidad es la que se pone en juego y el Mesías vino a implantar su reino en vez del de Satanás. Lo logrará porque Cristo es más fuerte. Él fue enviado por Dios, precisamente para destruir las obras del diablo. Cita de primera de Juan 3.8. Esta lucha se concluye, obviamente, con la victoria de Jesús. Una vez despojados los principados y las potestades los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. Colosenses 2.15. El príncipe de este mundo está condenado. Juan 16.11. Yo he vencido al mundo. Juan 16.33. La derrota de Satanás tiene lugar, precisamente, en la muerte de Cristo. Aún antes, mientras se iba reafirmando su reino, había dicho Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10.18. Y la víspera de su pasión afirmaba, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12.31.32. Y San Pablo escribe, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesús, de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2.14. Y ese dominio del mundo que Satanás se había atrevido a ofrecerle, ahora pertenece a Cristo resucitado, quien, apareciéndose a los discípulos en Galilea, solemnemente declara, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Mateo 28.18. Un modo muy particular por medio del cual el demonio trata de manifestar su poder es la posesión, es decir, una presencia tal en el cuerpo de una persona que la hace instrumento ciego de la voluntad maléfica de Satanás. Más adelante tendré ocasión de hablar largamente de dicho fenómeno. Aquí me interesa subrayar cómo eso da más motivo para poner en evidencia la superioridad y la victoria de Cristo y la debilidad y la impotencia de los diablos. En efecto, Jesús, con una orden suya, los obliga a huir de esas personas que habían escogido como habitación suya. «Sal de este hombre». El espíritu inmundo agitó violentamente al hombre y dando un grito salió de él. Marcos 1.25-26. Jesús curó a muchos que adolecían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, a quienes no permitió hablar, pues lo conocían. Marcos 1.34. Se podría seguir con muchas citas, pero las dejo para el argumento de la posesión. La expulsión de los demonios es ya una prueba por sí misma de que «ha llegado a vosotros el reino de Dios» Mateo 12.28. Como también que la potencia de Satanás ha sido vencida. Marcos 3.27. Lucas 10.18. Además, los demonios reconocen que Jesús es el Mesías. Marcos 1.24. Lucas 4.34. Y que, por consiguiente, ha llegado el tiempo de su tormento y de su derrota. Marcos 5.7. Lucas 8.28. Jesús les confiere este poder a los apóstoles y a los discípulos, quienes lo usaron repetidamente. Y entonces las órdenes al demonio para que deje de molestar a una persona se harán en nombre de Jesús. Satanás es derrotado, pero su odio y su lucha continúan, sobre todo, contra el hombre. La victoria de Jesús contra el adversario, como observa Raponi, es victoria radical, pero no definitiva. Debe tener cumplimiento en la victoria de los discípulos. La vida del cristiano es, pues, también una lucha contra Satanás. Que hará todo para impedirle el camino del bien. Por eso San Pedro nos advierte, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Tendré ocasión de hacer varias consideraciones respecto de esta libertad de acción permitida al demonio, cuando se hable de la actividad maléfica de Satanás. Aquí me interesa recordar que el mensaje evangélico sobre el diablo es mensaje de esperanza. Por terrible y grande que pueda ser su astucia y su poder, se trata de un enemigo ya vencido, y su acción se puede convertir en ventaja para el creyente y en desilusión y rabia para el demonio. Consideraciones conclusivas. De esta rápida mirada a la demonología neotestamentaria se deducen algunas afirmaciones bastante obvias que parece casi superfluo recordar. Sin embargo, conviene hacer algunas alusiones a las mismas. El motivo se comprenderá por la tercera parte del libro. El diablo existe. De él se habla muy a menudo y de maneras tan claras que no justifican la mínima duda sobre su existencia, presentada siempre sin la menor objeción y que siempre se ha considerado evidente. El diablo existe como ente personal, autónomo. No es un concepto abstracto, sino un ser concreto y real. No vale la pena volver a presentar las muchas frases que lo prueban. Satanás tampoco es el pecado. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Él es, pues, una entidad distinta del pecado. Tiene su propia personalidad. El hombre es libre de consentir o no a Satanás y al pecado, lo cual es obvio si se piensa que todo el mensaje evangélico de la redención y de la salvación no tendría sentido si no se basara en la libertad humana. Por ejemplo, se lee en San Mateo, de dentro del corazón salen las intenciones malas, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Y Santiago afirma, cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce. Esto no excluye que el diablo pueda influir en el pecador. Por eso la Sagrada Escritura, y sobre todo los escritos paulinos, ven en el pecado sea lo que es él esencialmente, es decir, un acto personal de los hombres, sea el grado de culpabilidad en la que entra en juego la influencia moral que Satanás también puede ejercer sobre un individuo. Fin.